¡Suscríbete al canal! 17, 25, 28, 38 y 39 Checando nuestra tabla de equilibrio de números notamos que aparece un número en el segundo sector Uno en el tercero, uno en el cuarto, uno en el quinto y dos en el sexto sector Lo que hace que no tengamos una combinación por completo equilibrada Checando nuestra tabla de números primos notamos que vuelve a aparecer la combinación dos primos cuatro compuestos Y esto hace que nuestro contador aumente de 22 a 23 sorteos con esta característica Platicaremos de ello más adelante Checando nuestra tabla de números a evitar, tristemente aparece el 25 y el 39 Números que estaban destinados a no aparecer por cumplimiento de ley del tercio Pero que bueno, finalmente la suerte pues lo dicta todo y hace que aparezcan Checando nuestra tabla de números con mayor rezago, tristemente no aparece ninguno Y sigue exactamente igual Checando nuestra tabla de números que más aparecen Aparece el 28 y el 39 Como lo confirmábamos hace un momento Y checando nuestra tabla de números combinables Bueno pues vemos que no nos fue tan mal porque acertamos a cuatro más el adicional Muchas felicidades a todos aquellos que se hicieron de algún premio Y bueno pues vamos mejorando, vamos yendo de mal en mejor Eso es muy bueno porque las dos últimas veces nos fue muy pero muy muy mal Una disculpa, no pude subir video de Melate Clásico Hubo un apagón y me fue imposible Pero ya nos estamos recuperando Y con estos datos nos vamos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 1150 Que se va a llevar a cabo el día sábado 25 de septiembre del 2021 Mucha suerte a todos aquellos que gusten de jugar Melate Retro Y bueno pues habíamos dicho que aparecían dos primos cuatro compuestos Esto hacía que nuestro contador aumentara de 22 a 23 sorteos con esta característica Y la recomendación que estamos dando desde hace ya tres, cuatro videos Pues es concentrar una jugada, al menos una En cero primos seis compuestos Porque el periodo que ha dejado de aparecer ya se hizo importante Y lógicamente pues estamos al pronóstico de que está a punto de salir Por ahí un suscriptor me comentaba que de repente pues no había mucho dinero Para invertir en las combinaciones que uno sugería Y tiene toda la razón De hecho recuerden que la recomendación es que no gasten tanto dinero Que la inversión sea mínima Y que a través de una inversión mínima tengan verdaderas posibilidades reales De obtener un premio importante Si no es que el primer premio Así que en este sentido les recuerdo que pues si hacen un armado de al menos tres combinaciones Treinta pesos ¿no? Pues al menos una de sus combinaciones está encaminada a solamente elegir seis compuestos sin primos La otra sugerencia es concentrar jugada en un primo Cinco compuestos y en tres primos tres compuestos Toda vez que hay un ligero rezago Que nos puede dar referencia de que están próximos a salir estas combinaciones Yendo a nuestra tabla de números a evitar Notamos que no cambian en absolutamente nada Tenemos que en posición número uno Los números a evitar son uno y dos En la posición número dos, tres, once y cuatro En la posición número tres, catorce, veintiuno, nueve y veinticinco En la posición número cuatro, treinta y dos, veintiséis, veintiuno y veintidós En la posición número cinco, treinta y uno Y en la posición número seis, treinta y nueve y treinta y siete Los números con mayor rezago se quedan exactamente igual Y estamos a un solo, estábamos a un solo sorteo de que el treinta y ocho pasara de este lado Pero pues estamos ahora, no es cierto, estábamos a dos sorteos y ahora estamos a uno ¿Por qué? Porque si bien el treinta y ocho apareció en la quinta posición Aquí lo tenemos No ha aparecido en la sexta posición que es donde estaríamos presentando el rezago Así que si en este próximo sorteo no aparece el treinta y ocho en sexta posición El treinta y ocho por fin estaría ocupando un pequeño lugar de rezago Esperemos que aparezca en esta ocasión Los números que más aparecen en esta última semana Pues no cambian, en absolutamente nada se mantienen Así que ahí lo tienen Si gustan hacer análisis con las tres tablas que se les presenta Ahí están Para que ustedes puedan checar los números que tenemos sugeridos a evitar Los números que presentan mayor rezago y que pueden tener una probabilidad importante de aparecer Y los números que más han aparecido en esta semana para que puedan hacer su análisis personal Sin embargo, si ustedes carecen de tiempo o pues andan a las prisas como muchas veces así es Tenemos nuestro condensado y ya nuestra actualizada tabla de números combinables En donde hacemos justamente ese análisis Y presentamos los números con mayores probabilidades a aparecer Cambia poco realmente por las probabilidades que hay de repetición de algunos números Y pues la posibilidad de que aparezcan en otra posición Así que no cambia mucho Repetimos un poco No totalmente Pero si solamente se cambiaron dos o tres números Así que pues esperamos que en esta tabla de números combinables Estén los seis ganadores Y de hecho noten ustedes Como justamente los números primos han disminuido un poco Dándonos referencia o dándonos noticia De que hay probabilidades de que aparezcan seis compuestos sin primos Recuerden que independientemente de los números primos y compuestos Los números sugeridos con mayores probabilidades están aquí Por ahí me comentaban que por qué no daba yo algunos tips o consejos de sugerencias Más bien de combinaciones ya hechas Y la verdad es que yo no me animo a dar combinaciones ya hechas Porque siento yo que influiría Influiría en algunas personas que estén viendo el canal Y que puedan irse únicamente por esas cinco combinaciones Y entonces cuando metan las combinaciones y no haya ningún acierto Pues en automático Sí claro la responsabilidad es de quien ve el video Pero la responsabilidad también es de quien emite esas sugerencias Y entonces a mí la verdad no me gusta Sugerir combinaciones Que puedan hacerles perder dinero Yo prefiero que todos seamos responsables Y que con base en los números con mayores probabilidades Cada quien arme sus combinaciones Y cada quien pues se haga responsable De las combinaciones que genera Finalmente los consejos están servidos Y las indicaciones están dadas Hasta existen otros canales donde podemos tener otras sugerencias Y todas son bienvenidas Así que en ese sentido solamente puedo presentar La tabla de números combinables Con los números con mayores probabilidades a aparecer Y dicho esto mis queridos meláticos y meláticas Les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video Si les gustó no se les olvide darle like Compartirlo con sus amigas y amigos en redes sociales Y pues si gustan pueden suscribirse al canal Recuerden que yo siempre les voy a estar deseando Mucho éxito, suerte y fortuna Y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción De sus sorteos favoritos de pronósticos Mucho éxito a todos aquellos que gusten de jugar melate retro Que les vaya muy bien Y recuerden que pues nos estamos viendo muy pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!